Había comentado mis amigos y amigas, el lunes va a ser un día donde vamos a comprar y vamos a comprar muchas acciones, miles de acciones y voy a estar hablando de que posiciones vamos a comenzar a crear Ahora lo primero que tenemos que saber a entrar al lunes, puede haber mucha volatilidad en el mercado sabemos que hay datos en cual demuestran que la nueva variante del virus en este momento está viniendo y se está propagando mucho más rápido y esto quiere decir que va a traer dudas al mercado y esto puede hacer que vengamos y tengamos otro día más rojo, esto puede pasar ok entonces puede hacer el tercer día ejecutivo en cual estemos rojos por eso es que yo ya tengo determinado que acciones vamos a comprar y posiciones que vamos a recomprar como ustedes saben yo tenía un sell call a Lucy Morris en cual al final de todos se pasó y se hizo en transacción me quedé con dos mil acciones ok de las 9200 nos quedamos solo con dos mil acciones esas dos mil acciones vamos a venir y renovar lo que es el sell call a un nuevo strike point de 95 dólares aparte de eso lo que vamos a hacer es que vamos a recomprar la posición pero no toda completa sino vamos a comprar 2300 acciones de Lucy Morris pero solo las voy a comprar únicamente exclusivamente si estas acciones caen por debajo de los 40 dólares ok si vuelven a caer por debajo de los 40 dólares si voy a venir y recomprar esta posición de 2300 acciones y les voy a hacer lo que es un sell call a esas acciones también entonces así mi posición de Lucy Morris la voy a dejar entre 4300 acciones ahora lo que vamos a hacer vamos a comprar acciones que a mi en lo personal me gustan cómo va a ser bajarle el precio el average price a Virgin Galactic lo vamos a bajar le vamos a invertir aproximadamente unos 50 mil dólares a lo que es Virgin Galactic y después si sigue cayendo le vamos a seguir comprando parte por parte pero ahora sí quiero reducir drásticamente lo que es mi average price a lo que es Virgin Galactic tratamos entre 20.50 y si queremos bajarle a un promedio de lo más cerca que se pueda entre los 16 dólares yo estuviera bien entonces ese va a ser un movimiento que lo que voy a hacer el lunes ya aparte de eso vamos a agarrar posiciones en DraftKings me gusta mucho Robin Hood me gusta mucho incluso Rivian me parece que ya está un buen precio si se mantiene por debajo de los 100 ok entonces esas son acciones que voy a estar monitoreando que también voy a estar agregando en el portfolio y si vamos a invertir un poquito más en soft stroke para bajarle su average price también entonces son los movimientos que me voy a enfocar en lo que es el lunes ahora como les digo si siguen saliendo ofertas si voy a venir y seguir comprando porque puede haber que después de este día rojo después de eso tal vez vengamos y veamos un rally nadivideño y ahí podamos ver que estas acciones suban de precio ahora como siempre mis amigos y amigas siempre las recuerdo nunca compren o vendan unas acciones o citó monedas porque lo vean un vídeo siempre analicen estudian antes de hacer lo que yo lo estoy haciendo no significa que lo hagan recuerden sé que nunca inviertan más en la bolsa de valores de lo que puedan perder a mí me gusta mostrarles mis posiciones pero como siempre les digo yo puedo perder el dinero entonces nunca lo hagan mis amigos y amigas pero desde ya estoy planificando mis movimientos del día de mañana ahora como siempre mis amigos vamos a ver qué es lo que pasa nos vemos en la apertura del mercado el día de mañana pero yo por si ya tengo puedo decir una estrategia lo que quiero hacer el lunes ok ahora siempre voy a dejar dinero en efectivo porque no sabemos cuánto más puede impactar la bolsa lo que es esta nueva variante y pues quiero tener efectivo para seguir comprando acciones para bajarle los precios a las nuevas posiciones que quiero comprar ahora como siempre les recuerdo mis amigos en la parte de abajo les pongo un comentario con dos links uno de esos de mis cinco estrategias como lograr mis metas las quiero compartir y también recibirán notificaciones mis vídeos también el otro es nuestro disco ya estamos creciendo ya vamos casi a los mil miembros entonces muchas gracias a todos los que se han suscrito al disco ahí nos apoyamos ahí estamos siempre 24 7 el disco está siempre en ahí todos un saludo a todos los discos y aquí siempre seguimos informándonos aquí desde monterrico guatemala entonces todos los que estén ahí siempre saludándome muchas gracias les mando un fuerte abrazo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima